Mi primer concepto de difracción Como, como O la condición de difracción que habíamos visto Creo que en física cuántica 1 No, en ondas y ópticas Ondas y ópticas El pasar una determinada Digamos, longitud de onda De una radiación electromagnética Por una determinada Valga la abundancia reivindica El fenómeno que llamamos difracción Ocurre Cuando la longitud de onda Eso contaba una cosa aquí Que es bellísima, igualita Solo que hay un colorcito que no está Delgado Si la longitud de onda es igual Parecida al tamaño de De la radiación No sé, ¿qué es el colorcito? Si cabe eso por la puerta Por la radiación La longitud de onda Que no tuviera tan gorda ni tan flaca Es decir, una linterna que yo la prendo Yo prendo una linterna y Ahí está, por largo de los sólidos Se proyecta un círculo de, qué sé yo Medio metro allá de la pared Si la linterna le hago pasar por una Esa luna le hago pasar por una puerta De más allá que medio metro Oye, se vea la misma luz Si la puerta está No que sea debajo Del ancho debajo del círculo El ancho de la puerta Sea menor que la longitud de onda Que transporta esa luz Si una luz de amarilla O en montón de alarme O en serio, el astro Ocurre un fenómeno De descomposición de ondas Varias ondas Y luego una interferencia constructiva Y destructiva a la vez Y esto se llama difracción ¿Por qué lo estudiamos acá? Porque lo vamos a utilizar Para determinar esa estructura cristalina La utilidad de este fenómeno Es determinar la estructura cristalina ¿Y por qué vamos a determinar La estructura cristalina? Para saber dónde están los fulanos Los átomos constituyentes A objeto de saber Cuáles son sus separaciones Y a partir de eso Empezamos a hacer los cálculos necesarios Para efectos de conductividad Sendo conductividad Súper conductividad Y variantes de eso Un magnético Pero partimos de dónde están primero los átomos Empezamos Bien, entonces la condición de esta Es Tenemos la utilidad Es parte de la segunda tarea Hay tres tipos de rayos Que se utilizan Para estudiar la difracción Por difracción La estructura cristalográfica Rayos X Neutrones Y electrones Todo esto Con la finalidad De que Esa longitud de onda Correspondiente A estos tres Tipos de radiación Esto es radiación Esto es radiación De rubí Cumplan con Con la Con la Con el fenómeno Con la Con el fenómeno Con el requisito De difracción Entonces Fíjense que Rayos X Eso es en el tercer capítulo Y creo que Acá Ah, también Como tú quieras Un poquito de onda Que son Comparados Con las rendijas A las cuales Hay que incidir ¿Cuáles son esas rendijas? En la realidad Son las separaciones atómicas ¿Cuáles son las separaciones atómicas Que ustedes vieron En su estructura? Dos hamstrons Dos coma cinco Hay una de seis Por allá Pero en el mismo plano En la multidimita Hay tres No hay por allá Para eso Se están usando Actualmente esto ¿Cómo se produce? Acá Un electrón interno De los orbitales Que se Lo que están Muy adentro Se llama orbitales S Porque El número Cuántico De uno De cero Lo que está más interno Al núcleo Lo pateas Lo lleva Para arriba Por principio Dice Que un reenergía Tiempo Se queda Siendo Tiempo arriba Luego Sazuka Quiere regresar A su canal Fundo Baja El patear Esos electrones Y yo hablo Así en este idioma En la jerga Para que Considero Que uno Tiende mejor Así Sin mucha A regresar Esa diferencia De energía Que habría Botado Que recibió Luego La deja Equipara A este A esa cantidad De orden De centenares De que De que De que Se traduce Por la ley De Por la razón De inspección De Einstein H1 Hc sobre el habla En ese tipo De nuevo Bien Neutrores Que dice acá El sólido Estamos usando La mecánica Cuántica Aplicada A la materia En principio Entre la Además de la Relatividad Y la Electromagnetiva Aquí Las Lógicas Ondas De Neutrones Son Neutrones Pero son Sus Lógicas Ondas Equivalentes Que las Modelan Las Ondas De De Lógic Estar Tendría Una Energía Con la Relación De Lógic Ya no Es la Relación De Einstein De Una Centésima De Electromoldio Diez Mil Veces No Un Millón De Veces Menor Que El Arroyo Pero Para Que Tenga Una De De La Separación Atómica Entre Uno Y Tres Aquello Que Era El Congreso De Física En Los 40 Que La Gente Se Estaba Fuliendo En El Experimento De Anis O Gremer Que Cuando Lanzaban Electrones No Era Menor Que Cuarenta Cuando Era Que Se De Que Disparaban Electores A Un Sistema De Rindijas Y Daba El Patrón De Difracción Que Una Luz Que Luz Laboratorio Dando Este Láser Rubí Pero ¿Qué le dice Al Electrón Que Vaya Por Allá Y No Vaya Por Allá Porque Hay Máximo Mínimo De Difracción Porque En Ese Experimento El Electrón Se Comporta Condulatoriamente Pero En Otro Experimento Como El Foto Eléctrico Tiene Una Bola Que Va Que Chuta Depende El Experimento ¿Por Que? No Lo Sé Nadie Lo Sabe Pero Lo Que Funciona Así Aquí Es Una Moditud De Onda Determinada Neutrón Tiene Certa Particular Que El Neutrón Tiene Es I Y Se Puede Determinar Una Estructura Magnética Y El Tercero Es El Microscopio Electrónico Que Tenemos Acá Es El Fundamento Microscopio Electrónico Que Por Efecto De Difracción Se Ve La Imagen De La Nueva Relación De Robles Solo Que Es Cuatro Mil Veces Mayor La Caridad Contal De Es Que Lo Que Influye Aquí La Masa La Masa De Mil Veces Mayor Que Electrón Mil Seiscientas veces Vale Entonces Bueno Para que Tenga La Esa Una Energía 10.000 Es Mayor En Fin Eso En Cuanto El Por Que Se Usa Radio X Por Que Se Usa Electrones Porque Se Usa Electrones El Más Común Para Todos Usa Lo Que Vamos A ver Ahorita Que Vimos Hace Guatico Que Se Con El Laboratorio 3 La Ley de Brown Sobre Esa También Van La La Segunda El Segundo Proyecto ¿En qué Trata La Difracción? ¿En qué Se Basa En la Ley de Brown? Tiene Una Luz Esto Lo Que Llamamos Óptica Geométrica De Huygens El Holandés Huygens En 1800 Y No Acuerdo Tiene Un Rayo Esto Lo Vimos Bien Laboratorio 3 Algo De En Conocas También Creo Que Lo Vimos En Cuántica 1 También Capítulo 3 Supongamos Que Hay Un Plano Que Tiene Varios Centros Dispersores Equidistantes Ustedes Sabrán De Que Se Tratar Esto Un Modelo Acá Ah No No De Y Esos Planos Que Tienen Varios Centros Dispersores Varias Pelotitas Están Equidistantes Una Separación Bueno De Prima ¿Vale? Entonces Viene Un Rayo Acá Pega Acá Se Refleja Si Pega A un Determinado Ángulo Como Sabemos Se Refleja El Mimo Ángulo Hacia Otro Lado Viene Otro Rayo Paralelo Porque Estamos Suponiendo Una Lona Monocromática Una Lona O sea Los rayos Son Paralel Venga Y Se Va La Separación Entre Esto Es decir La Diferencia Es el camino El camino Que lleva Este Señor Y Este Señor Respecto A Este Cuál Es Este Pedazo Este Pedazo O sea El Segundo Rayo Tiene Que Recorrer Estos Dos Pedazos Más Para Que Alcance Y Esa Separación Es Aquí hay un error D' D' 0 80 Aquí se llama D' D' 0 90 Ah C' D' 2 Mira Aquí está D' D' Perdón D' 0 80 Vale Faltaba una Pulita Si 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 Vale Ok Ok Entonces Claro La condición De Difracción Si Aquí hay Un Ojo O Un Detector Un Detector Acá F Vería Una Cuando Vería Algo Cuando Hay Una Interferencia Constructiva Entre Los Dos Rayos Si La Interferencia Es Constructiva Cómo Se Interpreta Esto Que La Diferencia De Camino Este Pedazo Más Este Pedazo Sea Un Número Entero De Número De Onda ¿Quién Rí Con Este Concepto ¿Qué se Entiende Por Este Concepto? Si Un Rayo Va Con Cierta Valle Cresta Valle Cresta Valle Con Cierta Valle Con Otro Rayo Si Quiere Interferir Con Constructivamente Constructivamente Entonces La Cresta Tiene Que Con La Cresta Y Los Valle Con Los Valle Porque La Lama Los Donda Los Dos Pero No Tiene Que Estar Desfasado Puede Estar Desfasado Una No Dos Ondas O Cero No Dos Ondas O Cuatro Nos O Ni Donda Que Cresta De O E Esa 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 Los rayos X son coherentes Como el lazo Los rayos X Los rayos X Ninguna radiación natural es coherente En la instrumentación del equipo rayos X Hay Lo que llamamos monocromadores Que hacen que la luz sea coherente Al menos a una separación Necesaria para que ocurra el fenómeno Pero hacia lo lejos ya se forma incoherente Porque se separa por cierto algorón ¿Vale? La hacemos coherente La hacemos Ninguna radiación que Dios sepa De que si es coherente naturalmente Eso soy yo Pero si es rayo X Si me pregunta si hay que hacerlo con él ¿Bien? Entonces entendemos acá sobre la ley de raro Cresta con cresta y valle con valle Este es el camino de rayo 1 Este es el rayo 2 Si De cara de raro De la vida Si Coincide con el mismo máximo y mínimo Esta intervención constructiva Pero puede ser Una lojito de onda Dos lojito de onda Tres lojito de onda Ahí no hay No hay separación Y realmente es escurio hablar de él Lojito de onda Sin embargo No es tan escurio Porque siempre hay abogados Eso es bueno de las ciencias Hay unos que Van por el camino legal Y otros que saltan Que quieren ver los resultados De esto Hay de los dos Los dos hacen familia Este Ya es otra tarea Que en el libro Esta es precisamente Esta es la segunda tarea Más bien Pongan tareas 2,1 Y esto está explicado bien Quizás no en el Quintel Pero lo pueden ver Por los foros de estudiantes de física Por un libro De Tullity Y por otro libro Creo que también Dan Ashcroft En la Literatura de la física real La ley de Braque Omiten la letra N O sea ¿Dónde se lo entiende? Dijimos En el ojito de onda Siempre partimos En la vida real De que N igual a 1 Eso está Oye Debería darse El libro del Coolity De Rayo Que está Dedicado a Rayo Pero en el mismo Quintel Está Y en el Ashcroft También creo que está Y varios Hasta En Google Como dice el mismo Quintel Mira Vayan a ver a Google No lo voy a dar más libro Porque ya yo soy viejo para eso Esta es la tarea 2.1 Justifiquen la ley de Braque Con esto Por favor Y ese Y ese este Ah, ok O sea Ponga ley de Braque Google Te aparece esta forma ¿Dónde está él? Un año No, no Es una cosa bien exquisita Realmente El haber hecho O sea Una justificación bien bonita Bien Bien elegante Como hace Pero se llega a eso Y la manera de interactuar Es que la haga ¿No? Creo que está Como un ejercicio bien En fin Bueno Como ahí interviene Recordemos Aquí necesitamos la teoría Y la utilidad de la misma Para determinar Estructura cristalina Para que no perdamos No Estructura cristalina En base a la estructura cristalina Podemos hacer ya Los demás cálculos Teniendo la estructura Primera Entonces Para cumplir la ley de Braque Aquí tendremos Verá Hay como cuantas variables Están involucradas Hasta la separación Interactómica Ah, perdón La separación Interplanar Si llegaron a esta conclusión La separación Entre los planos Del Miller Porque esos Los planos Son Planos Atólicos En el ángulo De difracción Y la novedonca Entonces Hay métodos Tradicionales Hasta hace poco Yo hablado como hace Hasta hace 30 años El método de lave Lo de todo Son dos Variables Es el que más se utiliza El método cristal hidratorio Los dos Ponga Fija Y estos variables Y el método de polvo Que es Valga la redundancia Es el que más se utiliza Pero Mi obligación es darlo Tres métodos Porque se usa Todavía Para que están Sible Para método de polvo Pero el más utilizado A nivel mundial Porque el más accesible Aquí me describa Gustavo Es el El decodo Pero sin embargo Nos quita que veamos Los tres Rapiditos Y vamos a hacer Infacidad Y va a la parte De la siguiente Parte de la tarea Próximamente Del tercer método El método de lave Es una placa Con cierta Sensibilidad fotográfica Que de una muestra Entonces viene A de rayos X Y Y distrapta Lo que llamamos En esa En esa muestra Y sale La La Acá Regreso Vamos a regresar Acá Vean El método de lave Es Logitud de onda variable Pero el ángulo fino Vean Acá ¿Vale? Entonces Acá La lógitud de la onda Son continuas O sea Son de diferentes Valores Pero el ángulo Es fino Entonces Lo que se determina Acá En esa placa Fotográfica Es un patrón De estructura Precisamente Y una de las ventajas Para que estales Se ven directamente Lo que llamaremos La red recíproca Y el plano 1-1-1-1 O sea Se ven directamente Esos planos Y con Con esa inferencia Digamos De que ese es tradicional De plano 1-1-1 Uno podría decir Ah bueno Esto es una celda Hexagonal 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 Porque la red recíproca Hexagonal En fin Este Pero la maestra Tiene que ser Un monocristal Un monocristal Monocristal Si, si Esto es como Un salvo Porque casi no se hace Monocristal Pero son difíciles de hacer Pero sin embargo Lo que se hace Se no se ha detenido Aquí en Venezuela No lo tenemos Que Está el otro método El cristal giratorio Que Un poco más común Donde Es una envoltura De cámara De película fotográfica Y lo que faría En este caso Hay un rayo de X Rayo de X Pero Está un monocristal Igual Y la salida Y el cristal O sea Gira todo O sea El cristal gira Y al girar Que es lo que estamos haciendo Variar el ángulo De incidencia De rayo ¿Vale? Pero lo que todo onda Es Es fija Es fija Al girar el cristal Repito Entonces Él empieza a pegar Esa flecha roja A pegar En varias distancias En la pared En varios ángulos En la pared Y forma un patrón Entonces Al abrir Entonces al abrir Ese cilindro De película Se obtiene esto Este libro De política Debería Lo pueden ver También Está en internet Ahí está La tarea De suelta La primera tarea Lo que importa No va a ser la tarea Sino leer Investigar ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo dice así? Ahí está la tarea De la primera tarea Bueno El tercer método Este es artículo De información Del método de polvo Hay dos variantes La menos común Y la más común La menos común Es esta Una muestra De polvo Policristalina Un tubo así Y una película Al igual que El método anterior Entra Entonces Fíjense como Se produce el patrón De difracción Acá Disculpe que Te voy a cortar Acá para abajo Fíjense como Se produce el patrón De difracción Estos circulitos Que están acá Acá Porque es una proyección De ángulos sólidos Simplemente Al abrir Esa película ¿Qué es lo que Notan acá? Esto Las trazas De esos círculos Concéntricos Los radios De estos círculos Están A una círculos Separación Que llamamos Angular De dos tecas Por la geometría Esto se llama De Weiss-Herrer Y con los radios De los círculos Ya sabremos A qué separación Como yo lo había dicho Y teniendo esto Ya hay un programa De ajuste Para hacer A qué plano A qué Índice De Miller A qué plano La tarea Corresponde Porque teniendo A eso Corresponde A plano 1-1-1 0-0-1 Y se separan Tantos ángulos Esa debe ser Estructura Exagonal O debe ser Pública Porque Por esto Y esto Y esto Porque tiene Estructura Determinada De plano 1-0-0 1-1-1 A esa separación Es lo que vamos a ver Así se ve Uno De Alemania Ahí Eso Todo eso Lo que Está en internet Este es el método Que vamos a usar Realmente A nivel teórico Y a nivel experimental Este es el método Porque es El más común Y el más accesible Y el más económico Sobre todo Por eso Es más accesible ¿Si? Que es lo que simulamos En laboratorio física 3 Que el famoso Cubo allá Aquí está Un portamuestra Cuando hay algo Que no está en el libro Yo le menciono Para que lo Lo investiguen Por ejemplo En el kitén No está Esa es la ley De Bragg Entonces para eso Entra rayo Monocromático Llego Acá La fuente Entonces Fíjense Si el plano De la muestra Está aquí Es una muestra En polvo Amontonada Bien compactada Viene rayo Fíjense Donde viene Lo del ángulo Dos tetas La separación Teta Acá Angular Porque La separación Angular Es el ángulo E incide por acá Y se refleja El ángulo Teta Pero respecto Al plano De incidencia De instrumentos Hay una separación De dos tetas Es por eso Que se Diagrama Pisa Voy a apagar El separado Ya está ruidoso A la buena de Dios Ok Entonces Se gira Esto Este portal Muestra Se va girando Y el detector También se va girando Con el Respecto a Objeto de Para una Logitura Monocromática Fija Lo que se varía Es el ángulo Y para Ángulo Tal Y ángulo Tal Se ve Interferencia Constructiva Y interferencia No constructiva Y se ve Un patrón De difracción Como ese tipo Esto fue generado Acá En la escuela En la Vanga La cuña Mentira El difractó Esto fue prestado Por la escuela Química Pero lo hicimos Acá Entonces Esto es una muestra De silicio Entonces Fíjense Para ángulos Tal Como 29 Casi 30 Hay interferencia Constructiva Hay una Intensidad Determinada Y luego Para ángulo Que se yo Casi 49 Casi 58 72 78 Etcétera Etcétera Y con esto Se Puede Determinar Con una Con un Determinado Calculo Cuáles son Las familias De planos Que hacen Esa interferencia ¿Por qué? Recuerden La ley de Brack No voy a regresar Con la ley de Brack Aparece un rayo Así De otra manera Que va al otro plano Y sus planos Son los planos La familia La familia plano 1001111001 Que ustedes vieron Allí Va la difracción Si no hay átomos Ahí No hay un plano Aquí Es que uno Infiere A ese plano 111 Entonces De la disposición De estos planos Uno dirá Esta es una muestra Cúbica Que se yo Como la La fórmula De 16000 Que es una laboratoria Que vamos a repasar acá Para las 14 redes Y Y Y la intensidad Eso ya es otro tema Que no va en este curso Que dice Donde están los átomos Adentro de la estructura Porque lo que determina La ubicación De estos planos Esos Esos picos de infracción Pero Que corresponden a los planos Es que tienen una celda Cúbica Pero Una caja negra Ah Pero donde están los átomos Adentro Porque eso es 2D070 Aquí va de teta Y se calcula el 10 Se despeja De la distancia interplanal No Te da tanto Ah Entonces eso corresponde Al falo Porque teóricamente Para el cubo Ahí te da como 3,4 átomos 3,4 átomos Es el cubo De la distancia 1,1,1 De entre plano y plano Eso Lo estoy adelantando Para no engañitarle La Ok